Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar en plena campaña electoral también. Es importante no solamente que se evalúe lo que se ha hecho en este gobierno del presidente Uyanta Humala, sino también que se tracen objetivos. Y para trazar objetivos tenemos que tener primero una base, y luego el derrotero. Y la base, ¿quién ha dado las instituciones que miden efectivamente las estadísticas en nuestro país? Estadística de producción, o cómo no, las cifras económicas, pero lo más relevante, el nivel de pobreza. Porque si destacamos el crecimiento del país en los últimos años, hay que también esa cifra trasladarla a lo que debe importar. Que exista, como le decía en el bloque anterior, una mejor distribución de la riqueza, entre comillas. Esa es la verdadera inclusión social, que todos tengan las mismas oportunidades. Si no, de nada sirve el modelo económico. Nos acompaña el doctor Aníbal Sánchez, él es el jefe del INEI, precisamente, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Atención, en el Perú, 1.221 mil peruanas y peruanos han dejado de ser pobres entre los años 2014 y 2015. Pero yo quería comenzar, doctor, preguntándole, sobre todo por la campaña electoral, porque poco, casi nada se ha escuchado, en realidad, de estas cifras. Y los candidatos tienen que partir de esto para trazarse también sus objetivos. Yo entiendo que, bueno, esta es una información pública y que los equipos de campaña la manejan, ¿no? Pero una cosa son las cifras, otra cosa es la interpretación que ustedes dan también a estas, ¿no? Bueno, en realidad el INE es una institución técnica que su trabajo es justamente producir y difundir información estadística para tomar decisiones. Y nos da la línea de base. Claro, lógico. Y el trabajo, de alguna manera, va reflejando qué pasa en la realidad nacional, tanto en el plano económico como social. En este caso, el día de hoy, hemos dado de conocimiento al país los cálculos de los indicadores de condiciones de vida y pobreza, ¿no? Y son datos que definitivamente son trabajados técnicamente y acompañados incluso con una comisión consultiva, que lo conforman organismos internacionales, nacionales y también del sector público y de universidad. Claro. La cifra nos señala que en este año 2015 el 21,8% de peruanos está en condición de pobreza. Es decir, no tiene la capacidad de cubrir una canasta básica alimentaria y no alimentaria que definitivamente lo ubique fuera de ese rango de no pobre. Entonces, ese porcentaje de peruanos, que es casi un quinto de la población peruana, está en esas condiciones. Sin embargo, lo más importante es que se ha reducido la pobreza, se ha reducido en un punto porcentual respecto a la cifra que teníamos en el año 2012, que era de 22,73%. Y en los últimos cinco años la pobreza se ha reducido en nueve puntos porcentuales. Y eso es muy importante porque cerca de 2.285.000 peruanos han salido, han dejado la condición de pobreza. Claro. Y eso es muy importante porque acá hay factores tanto de orden económico como social que definitivamente intervienen en este proceso. Que se mantienen, ¿no? Sí, sí. Sobre todo mantener esa sostenibilidad. Pero usted no me respondía a la pregunta sobre, le hablaba sobre la campaña. Los candidatos se acercan a INEIS, ellos utilizan, entiendo que sus equipos de campaña utilizan las estadísticas que son públicas, ¿no? Pero en campaña hay que hablar con cifras, ¿no? Sí, claro. Yo entiendo que utilizan las cifras porque estas son abiertas y están a disposición de todos los equipos. Ahora que están justamente planteándole al país planes, programa de desarrollo, yo entiendo que estas cifras son de mucha utilidad para prever cómo avanzar en estos próximos cinco años e incluso hacia adelante. Yo muchas veces escucho en los candidatos, no soy economista, no soy especialista en la materia, pero a veces dicen, con un crecimiento del PBI de tanto, se reduce la pobreza en tanto. ¿Es esto así, matemáticamente posible? A veces la matemática no está cercana a la realidad en ciertos casos. Y le comento por qué. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico sí es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque genera empleo. Por ejemplo, en los últimos cinco años el empleo ha crecido en 5,5%. Entonces se han generado un número de puestos de trabajo de cerca de 170.000 como promedio en los últimos cinco años. Y en el último año incluso se han generado cerca de 123.000 puestos de trabajo porque la economía creció en 3,3%. E incluso el ingreso por trabajo creció en 5,4%. Ese factor de orden económico incide en reducción de la pobreza. Pero también... Aparentemente, porque puede ser que se ha empleado a gente que estaba desempleada un año y que tenía ahorros. Es decir, eso no necesariamente se muestra en la reducción. Es decir, no se le da trabajo al pobre extremo, ¿no? Sí, pero además de lo que señalaba está la política social. Es decir, esa inyección de recursos del Estado que va directamente a las poblaciones... La inversión social. La inversión social. Las poblaciones más necesitadas. Y en este último año incluso nosotros hemos medido que la reducción de la pobreza en realidad en más del 60%, un 61% es producto justamente de esa inyección de la política social. Hay un impacto. Hay un impacto muy importante. Es verdad que la velocidad de crecimiento del PBI ha disminuido un poquito en los últimos dos años especialmente. Pero el promedio quinquenal de 4,8% se ha complementado con una política redistributiva que definitivamente ha ayudado a salir de la pobreza a muchos peruanos. Eso es interesante, ¿no? Sí, así es. En una época de contracción, digamos, de repliegue de la economía, la inversión social entra a tallar, ¿no? Entra a tallar y sobre todo es muy importante cuando está bien focalizada. Porque llega justamente en ese segmento especial en las zonas incluso más alejadas del país donde se concentra la mayor parte de pobres. No olvidemos que las áreas rurales son las que concentran la mayor proporción de pobreza. Ahora en la actualidad casi el 45%. Claro. En la sierra rural el 49%, en la selva rural. Entonces esas poblaciones sin una política social y con un crecimiento económico débil definitivamente no saldrían de la pobreza. Acá se han combinado estos dos factores muy importantes y creemos que esta reducción de 9 puntos en los últimos 5 años ha tenido una combinación muy buena, muy interesante para la realidad nacional en reducción de pobreza con crecimiento económico y con políticas redistributivas. Hay algunos que cuestionan los programas sociales por eso, porque dicen que en realidad las cifras no son tan reales en el sentido de que se está dando dinero y ese dinero no es, pues, digamos, consecuencia del crecimiento económico, sino es una especie de dádiva, ¿no? Hay quienes dicen asistencialismo. Sin embargo, efectivamente, cuando usted habla de un gran programa social articulado y que, por ejemplo, permite que el beneficiario tenga su documento nacional de identidad, que a partir de ahí el niño vaya a la escuela como condición, cumpla con las madres con las vacunas, en fin, ¿no? Eso en realidad es salir de una condición de pobreza extrema, ¿no? Es un punto de partida también para esa familia, entiendo, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante y es básico, porque eso es generar capacidades, como yo señalaba hace un momento, cuando un niño tiene las vacunas completas, cuando un niño puede ir a la escuela, cuando un niño tiene las posibilidades, o un adolescente, de acceder a un programa de capacitación o ingresar a la universidad, es el generar las condiciones para una posibilidad de desarrollo futuro que antes no lo podría tener. Si el programa social no estaba, definitivamente esa incursión disminuida en la vida social definitivamente no le genera las capacidades suficientes de desarrollo. Y con ello también de generar de valor, porque ellos también generan valor cuando se insertan adecuadamente en el mercado del trabajo, en la educación, etc. Claro, eso pasa también con el sistema de becas, ¿no? Y, en fin, con los otros programas sociales. Pero bueno, vamos directamente a las cifras, ¿no? Para destacar. Son, ya lo señalaba antes, 221 mil peruanos que dejaron de ser pobres entre los años 2014 y 2015. Estamos hablando de 21,8% de la población, lo decía el doctor Aníbal, ¿no? Que se encontraba en situación de pobreza monetaria, tenía un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo. Comparado al año 2014, decía usted, 1%, ¿no? Un punto porcentual. O sea, estamos haciendo una diferencia. Del nivel que se tenía en el año 2014, que era de 22,73, la pobreza se ha reducido a 21,77, es un punto porcentual menos. Correcto. Que definitivamente se traduce en que 221 mil peruanos hayan salido de esa condición de pobreza. Y lo más importante es que si uno mide la disminución de pobreza en términos acumulados, en los últimos cinco años estamos hablando de una pobreza que pasa del 30,7 a 21,7, casi nueve puntos porcentuales. Es considerable, ¿no? Es considerable. Para cada vez es más difícil, imagino, ¿no? Reducir esa cifra, ¿no? Por ejemplo, la pobreza extrema, que se ubica en 4%, ya es bien difícil. Hay que estar, incluso los sistemas de acceso a los programas sociales, incluso los sistemas de medición, que nosotros también deben ser mucho más exhaustivos para poder llegar a esas poblaciones. Que se ha focalizado. Que está muy focalizado. Tiene que... ¿Qué se hace primero ahí? ¿Se reduce la pobreza o la pobreza extrema? ¿Dónde se apunta? Bueno, generalmente se apunta a los más pobres. A los más pobres. Generalmente, o sea, la pobreza en términos... Que muchos pasan, perdón, disculpe, a la pobreza. Claro. Es posible que la pobreza extrema pase... Sí. Ese es el, digamos, el... Porque en los últimos años hemos visto, por ejemplo, que la brecha de pobreza es, digamos, la distancia, o sea, la distancia entre el costo de la canasta o línea de pobreza y el gasto per cápita de los pobres se ha ido reduciendo, se ha ido mejorando. Poco a poco. Ahora es casi 5% del... O sea, en el año 2015 se ha ido a una reducción importante en términos de ir cerrando esa brecha. Y eso implica que muchos pobres extremos y muchos pobres están mejorando sus condiciones de vida. Pasan a ser pobres. Ese es el camino. Y hay algunos que salen. Que salen de la pobreza. Y los que salen es los que logran, evidentemente, a través de sus gastos, superar esa línea de pobreza. Sí. Ahora, hace 15 años más o menos estábamos en... No, hace 15 años estamos hablando cerca de más del 50% de pobreza, ¿no? Entonces, el Perú en los últimos 15 años ha reducido en forma significativa la pobreza. Definitivamente, yo creo que en ese terreno ha habido una continuidad muy importante. Claro. Que ha combinado crecimiento económico, redistribución y ha tenido un impacto importante. En los últimos 5 años, para hablar del último quinquenio más reciente, el crecimiento económico ha aportado el 52% de la reducción de la pobreza. El 48% de los... Los programas sociales. Los programas sociales. Y en el último año, sí. O sea, más o menos 50-50, la importancia de... Más o menos, pero en el último año ha sido más. Programas sociales han aportado 60% y el crecimiento económico... O la inversión social, ¿no? La inversión social. Es que se entiende que es a raíz de, digamos, la coyuntura que se refleja en el PBI que ha bajado y ahí hay que apuntalar, ¿no? Sí. Por eso, de frente... Y hay que entender también que si bien nosotros estamos creciendo, digamos, no a la velocidad que crecemos, seguimos creciendo. Claro. Bueno, no puedes crecer a la velocidad, pues, 15 años creciendo no se puede, ¿no? Sí, sí. Y estamos creciendo con una tasa de 3,3%. Claro. El año pasado se ha crecido. Y en los últimos 5 años, la tasa media de crecimiento de la economía es de 4,8%. Correcto. Así como es difícil, cada vez es más difícil reducir los índices de pobreza, cada vez es más difícil crecer más, ¿no? Porque no se puede crecer siempre 10%, ¿no? Sí, así es. El país poco a poco tiene que ir sentando base, ¿no? Sí, así es. Ahora, el mercado también está ahí que tener en cuenta también que el comportamiento de precios, cuando suben los precios... La inflación, por ejemplo, ¿de qué manera repercute? La inflación afecta, afecta definitivamente porque encarece la canasta. Claro, el poder adquisitivo baja. Y entonces, según los cálculos que nosotros tenemos, solamente por inflación, por crecimiento de precios, la pobreza se podría haber aumentado en 1,8 puntos porcentuales. Correcto. Y el efecto ingreso, es decir, las capacidades de generar mayores posibilidades de ingreso, de compra, de gasto, ha reducido la pobreza en 2,8 puntos porcentuales. Es decir, el balance entre ingreso y precios nos da un punto de reducción de pobreza en el ejercicio total. Sin inflación hubiéramos bajado 3% más o menos, 2,8. Sin inflación hubiéramos bajado 3%, 3 puntos porcentuales. Bueno, eso ya creo que ya es en materia de otra discusión más técnica, seguramente, ¿no? Sí, así es, pero bueno, siempre hay un escenario de crecimiento de precios. Bueno, hay precios que suben, precios que bajan, pero en el promedio, ese ha sido el impacto que se ha tenido el año 2015 en el tema de condiciones de vida. Doctor, para ir finalizando, en cuanto a la disminución, las regiones, ¿esto es importante? Bueno, nosotros en el análisis que hacemos, por hablar de dos periodos, entre el año 2011 y el año 2015, en el año 2011 habían 5 regiones que superaban el 50% de pobreza. Estaba Cajamarca, Amazonas, estaba Huancabelica, Ayacucho, Apurímac. En el año 2015 solamente una región tiene un porcentaje de 50% de pobreza, es la región Cajamarca. Entonces, en Cajamarca hay varios factores, es como una confluencia de aspectos. Sí, bueno, Conga debe ser el principal, ¿no? Bueno, hemos tenido el tema de los conflictos de los últimos años que afectan la economía definitivamente. También en el año 2015 el gasto en inversión regional ha sido negativo, el gasto incluso de los gobiernos locales ha sido negativo, y eso impacta en el empleo, porque ellos generan obras en caminos locales. Se ha paralizado, digamos, Cajamarca. Digamos que ha sufrido una detracción que definitivamente se manifiesta en las cifras, ¿no? El turismo también tenía muchos ingresos por turismo, ¿no? Claro, Cajamarca es un departamento, una región turística, tiene muchas capacidades que hay que, más bien, resaltar y revalorar de repente hacia adelante, ¿no? Ahora, ya en concreto sobre costa, sierra y selva, selva urbana y sierra rural son los que más han disminuido, ¿no? Sí, en la sierra rural la pobreza disminuye en 1,36 puntos porcentuales, lo mismo que en la selva urbana también disminuye, así como en la sierra urbana. En la mayoría de dominios geográficos la pobreza se ha reducido, salvo en costa rural que crece un poquito, ya le hablaba que hay condiciones de mercado que de alguna manera han condicionado este comportamiento. Bueno, doctor, yo le agradezco que haya venido. Las cifras del PBI recientes nos muestran que la campaña electoral ciertamente no ha afectado tanto como se pensaba antes, antes afectaba más, me parece. ¿Usted podría pronosticar algo, se anima o es difícil siempre? ¿Siempre amarrado al crecimiento económico o solamente las políticas sociales, digamos, pueden impactar? No, definitivamente, repito, hay esta combinación de dos aspectos. Crecimiento económico y política redistributiva definitivamente es el buen camino para ir. O sea, si se mantiene, usted asegura que hay una disminución paulatina. Puede ser más lenta o más rápida. Sí, así es. Ahora, el crecimiento de la economía en los últimos tres meses ha sido positivo. En diciembre crecimos 6%, en enero más de 3% y en febrero hemos repetido la cifra de 6% en economía. Y esperemos que esos crecimientos... Se mantengan. Se mantengan. Y que se reflejen. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. El doctor Aníbal Sánchez, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 221 mil peruanos y peruanas han dejado de ser pobres en el periodo 2014-2015. Pausa. Quédese con nosotros porque tenemos más información importante para usted aquí en 7.3 Noticias.